¡Colombian! ¡Colombian All-Stars! ¡Colombian All-Stars! ¡Oh, I want to shine! 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 Pa' que goce con Sandy, pa' pum ¡Pégalo, pégalo! Y me escapo del aburrimiento De brazos, siento el DJ, súbeme la música a los 100 Pa' arriba, pa' abajo, pa' dentro, pa' dentro Yo me liando contigo, que viento, me siento, te hablo así ¿Por qué me conociste ella? ¡Una estrella!